Regresa Ana Watson, Hermilo Jaimes. ¿No es increíble? Yo le dije a Clotilde, esto lo tiene que saber nuestra hermana cuanto antes. Y no creas que vuelve como se fue. Para nada. Hermilo Jaimes regresa como un gran señor. Como ya te diste cuenta, Altagracia, en tu camino se cruzan a cada momento los oros y el amor. Eres una muchacha afortunada. Sobre eso no tengo nada que decir, no tengo quejas. Pero hay una mujer que me estorba. No la soporto. Quiero que la quites de mi camino. ¿Quieres que desaparezca para siempre? Quiero que sufra. ¿Qué te hizo esa mujer? Es ventajosa y me quitó al hombre que quiero. ¿Cómo se llama esa mujer? Se llama Magdalena Beltrán. Pero todos le dicen la Beltraneja. Me había hecho la idea de que podía aguantar hasta mañana. Pero no pude. Y no necesito ver para poder seguir respirando. Ay. Eres mi sueño. Mi amor recobrado. Eres un ángel que lleva mi vida para darle vuelo. Solo mirándome en sus ojos puedo verme, doña Leonardo. Solo para estar junto a ustedes que he nacido. Vete, mi amor. Vete. Mañana espero. Ya sabe dónde. Adelante. ¿Descansaste un poco? Ay, nana. Me tratas como si estuviera enferma. Ana, te trato así porque si lo estás, tienes enferma la cabeza. Ay, ¿por qué, ma, Clovia? ¿Es necesario que te lo diga? Ana, estoy feliz. Muy feliz. Como hace años no lo estaba. Lo sé, mi niña. Y también sé por qué estás así. Pero tengo mucho miedo que después tengas que sufrir. ¿Por qué? Me siento joven, fuerte. Y si sabes lo que me pasa, no tienes por qué estar angustiada. Estás enamorada. Y eso no siempre es bueno. Sí, sí, en mi caso. Es el hombre más hermoso y dulce que hay en el mundo. No lo entiendes. Es el ángel que mandó mi señor para hacerme revivir. Es casi un niño. No, no es cierto, nana. No es un niño. Genaro es más hombre que cualquiera. No llores, nana. No tienes que estar triste. Ay, mi niña. Mi niña. Dios no quiera que tengas que arrepentirte de tus sentimientos. ¿Qué haces aquí? ¿Cierto lo que andas buscando? Aquí estoy. Pues no. No es lo que quiero. Y más te vale que no te vuelvas a meter en mi cuarto. Tú sabes que puedo hablar con don Arcadio para que te corran de aquí. Ya te sientes el dueño de esa luz. No me siento dueño de nada. Vete en la recién. Déjame en paz. ¿No te gusto? Mírame. Soy mucho más joven que ella. Ya, vete. No te vas a arrepentir. Doña Leonarda no es para ti. Ella es mucha pieza para un huérfano como tú. A ver. Mestrecito, que me traigas cabellos y uñas de la Beltraneja. ¿Y cómo me di yo de cabellos y uñas de ella? Fácil. Todas usamos una escobeta para escarmenarnos. En ella siempre quedan cabellos enredados. Con cuidado los quitas y me los traes. ¿Y las uñas? Palmaña, ofrécete arreglarle las manos. Se las cuida mucho. No necesita que nadie se las arregle. También sirven las uñas de los pies. ¿Menos? Pues encuentra el modo. Ahí tú verás. Si no me sale el tiro por la culata. Yo mientras preparo el monigote que necesito para hacerle su trabajito. Déjeme traer un par de peones. Acabáramos más pronto. No tenemos prisa, Odilon. Además, no me gusta que nadie entre a mi cuarto. Tú porque eres de la casa. ¿Qué? ¿Buscamos las alazanas que disquenterró aquí Inés Chávez García? Sí, eso buscamos, Odilon. Si las encontramos, te voy a quitar de pobre. Ándale. Acá van de llegar tus hermanas. ¿No les dijiste que voy de salida? Ahora no puedo, ma, Clovia. Diles que luego las veo. Les urge hablar contigo. Las pasé a la sala. Si viste después vacío el morral en el que traía las monedas, ¿en qué crees que las echó para enterrarla? Ay, no sé, no sé. Pero el otro día echa de menos un jarrón muy bonito que me habían traído de Uruá para el que yo tenía en el centro de la mesa. Eso es. Pues ahí las enterró, tapacate. Creo que necesitan las monedas. A ver. No vino, bonito. Tuvo miedo. A pensándolo bien, ¿qué puedo ofrecerle? Amor. Puro amor. Pero más que yo, bonito. No la va a querer nadie. Eso lo juro. ¿Qué las trae por aquí tan temprano? No, estoy apurada por salir. Ven, ven aquí, siéntate un minuto y vas a ver cómo te cambia el rostro. Pero, ¿qué es lo que quieren? Ni te lo imaginas. Nos tendrás que dar albricias por la noticia que te vamos a dar. Te vas a ir de espalda. Pero hablen ya, por Dios. Regresa Ana Watson, Hermilo Jaimes. ¿No es increíble? Yo le dije a Clotilde, esto lo tiene que saber nuestra hermana. ¿Cuánto antes? Y no creas que vuelve como se fue. Para nada. Hermilo Jaimes regresa como un gran señor. Hermilo. Y no, Watson.